Música 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 Ocasino, chacame, no jare Lolica, abisabica, me escucha, nes Ay te nace, alma, si te doy ares Parelo, besaco, dimanghe, a nes Catero de names, no jane Amen, dulce, amen, dulce, amen, dulce, amen, dulce Amen, na, ștí, corazo, chorero, no Amen, chay, yo, mazo, milion de ron Apre, chay, es ima, bis, mi son Amen, chay, yo, da, so, put, move Si, kem, bah, tu, kele, barba, lega, gen Apre, chay, as, let, aro, lo, ve, te, jure Tu vas a ver barba Tu vas a ver barba Te pido tuya Te pido tuya Te pido tuya